Todo indica que Rafa Márquez podrá ser tomado en cuenta por Juan Carlos Osorio para disputar el Mundial de Rusia 2018. Y es que el central mexicano estaría muy cerca de resolver el problema que tiene con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mismo que le ha impedido jugar con el tri por los patrocinadores que este tiene. Así lo reveló Gustavo Guzmán, presidente de Atlas, en diálogo con ESPN, empezamos esta temporada con la amenaza de no ir al Mundial, algo que se ha ido diluyendo y se ve luz al final del camino, al menos en el aspecto comercial y eso está casi solventado, espero que quede al final de esta semana. Si va al Mundial, los patrocinadores de la selección lo aceptarán tanto en México como en Estados Unidos. En caso de ser convocado a Rusia 2018, Márquez estaría disputando su quinto Mundial, luego de haber participado en Corea Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.